La campeona del mundo costarricense Hannah Gabriels está en Nicaragua y este próximo sábado expondrá su corona mundial de las 154 libras AMB ante la australiana Sarah Doyer en una pelea pactada a 10 asaltos en el combate estelar de la cartelera de Nika Boxing. Gabriels es la favorita para imponerse, tiene un récord de 18 victorias y tan solo dos derrotas y es conocida a nivel mundial por su calidad de boxeo. Ella en la conferencia de prensa se mostró segura y agradeció por pelear en la tierra de lagos y volcanes, una tierra de pasión por el boxeo. Ustedes son una eminencia en el boxeo, entonces hay muchísimo, muchísimo que aprender y me siento orgullosísima de poder estar acá. ¿Cómo estás preparando para tu defensa del título mundial? Ya la preparación se hizo hace rato, yo me siento muy bien, me siento sueltita y relajada y nada más a la expectativa de que trae Sarah, ¿verdad? Como no pude ver mucho, tiene un as bajo la manga importante, pero vengo preparada para todo. Yo creo que ya la experiencia y después de las últimas peleas que han sido muy duras, tengo la capacidad para sacar adelante cualquier pelea. ¿Qué significa para ti boxear en un país, como lo mencionaste, es contradicción a este deporte y tener gente de que gusta el boxeo? Bueno, primero me siento sumamente honrada y bendecida de que haya gente de acá que me siga y que me topea inmigración a una muchacha que me dice, yo la sigo, Ana, qué emoción. Y uno se siente tan bien porque creo que desde un país donde se conoce tanto de boxeo, que han tenido tantos campeones, que saben de qué se trata este deporte, el poder tener gente que me siga, el poder tener gente que aprecia lo que puedo hacer en el ring es un completo honor. Así que con muchas, muchas ansias y muy urgida de poder hacer un buen papel ese día y que la gente lo pueda disfrutar y ojalá dejar el nombre de Costa Rica un poquito mejor en la parte del boxeo. La cartelera también incluye una pelea de exhibición a tres asaltos entre Félix Alvarado y Christopher Rosales. Eusebio Osejo enfrentará a José Pérez, Bayron Castellón contra Nelson Luna, Franco Gutiérrez contra Edwin Tercero, entre otros combates. Al respecto de la cartelera comentó el promotor Pablo Zuna. Primeramente, siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir con un gran ánimo. Primeramente le quiero dar las gracias a mi padre Eterno en nombre de Cristo Jesús por las bendiciones positivas que nos ha traído a la impresión ICA Boxing. Yo lo dije el 2016, perdón, 2017, lo dije el 2018. Comenzaron las bendiciones positivas y ahora estamos arrancando este 2019 con una muy buena bendición como leo a una pelea de título del mundo que vamos a tener aquí entre Hannah Gabriel y versus Sarah Dwyer. Yo creo que va a ser un espectáculo tremendo. Como si fuera poco la empresa ICA Boxing, en conjunto con Ram Boxing y Baco Discotec, los pusimos de acuerdo todavía para ponerle un gusto más a este evento y tener una exhibición de dos campeones que todavía para nosotros son dos campeones. Uno lo es, que es Félix el Gemelo Alvarado, campeón de la 108 libras, y Christopher Rosales, que él es ex campeón, pero para nosotros siempre sigue siendo un campeón y yo creo que va a ser un espectáculo muy bueno este próximo sábado 26 aquí en Baco Discotec. El campeón del mundo de la 108 libras de la FIT, Félix Gemelo Alvarado, combatirá con el atleta del año 2018, Christopher Rosales González. En una exhibición, Félix comentó al respecto de esta primera cartelera internacional de ICA Boxing en el 2019. No, claro, como decís vos, espectáculo, no es una pelea, es un guanteo, con la protección de vida, pues ya como yo como campeón y él también como ex campeón, tenemos que cuidarnos, pero yo creo que sí, con los guantes grandes, claro que nos vamos a tirar con todo, porque también queremos darle ese ánimo a la gente para que ellos disgusten realmente de lo que es el boxeo. Esta va a ser una gran cartelera de la promotora con la cual vos trabajás, Ana Gabriel, campeona del mundo, se están haciendo bien las cosas, realizando boxeo. Bueno, ustedes mismos lo han visto, la verdad que ICA Boxing está traspasando fronteras, está trayendo peleas de gran nivel, porque realmente una pelea de título mundial femenino, aquí traerá a una de las mejores peleadoras de Costa Rica y a nivel mundial como Ana Gabriel, yo creo que eso es increíble, entonces pues yo la verdad que contento también que me colé en el evento, porque así nosotros pues estamos siempre en el ojo del huracán, siempre estamos en el espectáculo, y contento, ahora pues a disfrutarlo y a pasar alegre con la gente el día 26. ¿Qué te han dicho de tu futuro en este 2019? Si hablaba de una unificación ante Ángel Tito Acosta, está Kyo Gucci por ahí, ¿qué te han mencionado del posible rival? Bueno, solo son especulaciones, pero la verdad que no están fuera de lugar, todo puede pasar, mi manager no ha confirmado nada, solo me dijo que tenemos que esperar el nombramiento del nuevo rival, que sería en febrero, que lo ordenaría la FIT, y nosotros pues, lo único que sí me dijo que estamos seguros es que pelearíamos en abril, ¿contra quién? No sabemos, fecha exacta tampoco sabemos, pero peleamos en abril y eso es lo que realmente nos importa, y nosotros hacemos nuestro trabajo en el gimnasio, que es lo que nos toca, y las negociaciones, pues mi manager, Don William, que él sabe hacer las cosas, y yo tengo la confianza en él. ¿Qué es lo que nos toca?